Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo Mago Elementales, que esta versión la ha traído Otsuna, el creador de la mítica versión esta de Caballero de la Muerte Profano, tres runas de Profano, antes de que fuese mínimamente jugable, porque nadie había construido una buena lista. Y bueno, ha traído esta, que ha llegado, subió a leyenda esta temporada con esta lista, se posicionó como fue pronto de leyenda, vale, importante eso. Se posicionó 181 de leyenda, pero vamos, que consiguió subir. O sea que mínimamente jugable tiene que ser este deck. Y como lleva varias cartas que no hemos visto hasta ahora, varias cartas de la nueva expansión, pues vamos a ello, ¿no? Un par de Elementales de la nueva expansión, así es que vamos a probarlo. ¿Y en qué consiste este deck? ¿De qué trata? Pues muchas sinergias de Elementales, como su propio nombre indica. Las propias sinergias de Elementales como tal, que esto está desde Crater de un Gordo, desde abril de 2017, metieron las primeras sinergias de Elementales y la raza de Elemental, es, si el turno anterior jugaste un Elemental, el grito de batalla de este esbirro se activa, y es algo positivo, ¿no? En este caso es, si has jugado un Elemental en el último turno, descubres un Elemental del pasado. Del pasado se refiere del formato salvaje, ¿vale? La idea es que esta carta, pues bueno, está bien por sus propias estadísticas, y como te da otro esbirro, pues se evalúe, está bien, cumple. Otro, que es del miniset pasado, de Titanes, muy interesante y muy buena esta carta, es si jugaste un Elemental en el turno anterior, hace 7 puntos de daño aleatoriamente entre todos los enemigos. Una carta muy agresiva, bastante decente, la verdad. Y con sinergias de ese tipo de sinergia de Elemental ya no tenemos nada más. Y en esta expansión han metido varios esbirros Elementales, tanto para Chamán, Neutral, como para Mago, que llevan eso de haber jugado un Elemental en el turno anterior, pero ya hasta el infinito. Literalmente es por cada turno consecutivo que haya jugado un Elemental. Por lo que si es cadena, te interesa hacer cadena de Elementales sin parar, todos los turnos jugar un Elemental, porque en el momento que cortes un turno, ya esa sinergia se pierde, ¿no? Entonces es muy exigente, pero en teoría la recompensa es muy alta. Aquí lo dice. Invoca una copia de este esbirro por cada turno consecutivo en el que haya jugado un Elemental. Si llevas 5 turnos jugando Elementales, pues esto sacaría 5 más el original 6 copias, solo esto. Entonces llena muchísimo la mesa. La idea es que esto te llena muchísimo la mesa y está bien, ¿no? Incluso en turno 4, pues te pones muchísima mesa y al parecer es lo suficientemente bueno a tempo esta carta. En chamán tenemos que si el Scar, la legendaria, que todavía no he traído chamán Elementales, por cierto, como tal, lo traje en el evento de acceso anticipado, pero está bastante débil, solo que es por cada turno consecutivo, pero lo que hace es de grito de batalla uno a todos los personajes enemigos. Muy tocho. Y ya luego, por último, el Gigante de Acerita, que va bajando de maná por cada turno consecutivo que haya jugado un Elemental, ¿no? Lo típico es jugarlo en turno 5, lo has descontado ya 5, has jugado los 5 primeros turnos Elemental, lo descuentas 5 de maná, entonces lo tiras, ¿no? En turno 5 un Elemental de coste 1 o 2 y este por 3. Y bueno, no está mal. La idea es que no son suficientes normalmente todo este tipo de cartas. Y parece que Mago puede ser mínimamente decente, ¿no? Aparte tenemos Burst, que es una de las cosas que le faltan quizá a los mazos de Elementales como el de chamán. Y es, una vez que hemos conseguido dominar los primeros turnos de la partida, 2 tercios de nuestros mazos de coste 2 o 1, pues hemos pasado muchísimo daño al héroe enemigo y luego ya con hechizos podemos matar, que esto sí lo hace Mago y en cambio chamán no lo tiene tan bien. Toque Helado, que se va imbuyendo muy fácil con nuestros esbirros, por lo que es muchísimo daño, y Bola de Fuego. Y encima de esto, si queremos combar aún más con eso, tenemos a Ewing, que a Ewing con ese boost de daño nos va a venir bastante bien. Además, Runa Fundida también, ¿cierto? Runa Fundida también nos da ese boost de hechizitos y de daño y tal. Así que, bueno, el resto de cartas son Elementales, que están bien por su coste. Esto que también es boost, por cierto, pero nos da un Elemental, cumple las dos funciones. Esto nos da tres Elementales, bastante decente. Buff a Elementales, este tiene muy buena sinergia, sobre todo con el Marea, ya que da más uno más uno a todas tus copias. Abuso de Cristales, bueno por su coste, bueno por su coste, y ya está. Así es que sin más, vamos a jugar, a ver qué tal va. Tiene el servidor de América, vamos a Leo. Vale, primera partida, otro mago, dudo muchísimo que sea Mirror Match. Y voy a mirar las estadísticas, que parece que la lista tiene suficientes partidas. Pero vamos, imagino que lo que quiero son esbirros de early game, ¿no? Eh, este tiene buen keep winrate en general. ¿De Diamante a Leyenda? Ya no, vale, vale. De Diamante a Leyenda es... El Marea Desbordada, la mejor carta del deck. Eh, Skirla Glaciar, Burbujero y Elemental de Cantos. Y Sintetizar. Vale, pues yo lo que haría sería buscar Burbujero, Sintetizar y Elemental de Cantos por la sinergia y por qué es buen coste 2 si está activo, y Marea Desbordada. Esas cuatro cartas por dos copias. Un Mulligan que sea de 6 a 8 cartas está muy bien. Hay que ir a por las mejores, vale. Tenemos Burbujero bastante bien. Este probablemente lo vayamos a tener activo en turno 3. Lo tenemos activo siempre porque voy a hacer esto en turno 2. Y ya está. Y este está bien, ¿eh? Va fuertete por early game. Lo único que con cualquier cosita de 1 de daño se muere, ¿no? Por ejemplo con las vermis y tal se muere. Pero bueno, es como si fuera un 2-1 al final. Solo que con potencial de ser incluso mejor. Fíjate con esto que bien me viene. Se lo mato, trate gratis. Bastante riquiño, la verdad. Esto no sé si jugarlo. Pero por cierto, no lleve el de 4 de mana que te va robando por cada elemental que has jugado, curiosamente. No sé si me interesa tirar esto ya por ir lo más rápido posible. O esto intentar aguantarlo para tirar remanente corrupto un turno antes. Cosa que no tiene pinta de que vaya a suceder. Porque voy a hacer esto en turno 3 casi seguro, ¿no? Hombre, puede que me rente esperar. Nada, como no lo tengo en la mano yo creo que sí que voy a ir lo más rápido y agresivo posible. El próximo elemental cuesta 2-. Lo juego ya. Esto cuesta 1- lo que seleccione. Este es siempre agresivo, el resto revienta mi mesa. No, eso pincha. Y ya está, ya el próximo turno, sedimento erosionado. Y sí, lo voy a jugar ya. Vale, pierdo el turno en hacer eso, me parece bien. Fíjate si ha rentado el bichito este de coste 1. Que se rota, ¿no? Sí, es de ciudad sumergida. Otro sedimento erosionado. Vamos a curvar a tope con ella. Y ahora todos de salvaje. Furibundo de magma, no me lo puedo creer. Son muy malos todos. Este es el mejor con diferencia. De hecho, estos dos no los quiero para nada. De hecho, los buffos por cavernas del tiempo le viene bien a esta carta. No lo había pensado. Curiosamente, sí, sí. Vale, el próximo turno probablemente haga esto y esto. Resuelve cualquier problema. No sé si congelar aquí. O ignorárselo. No lo tengo claro eso. Sintetizar está muy bien. Supongo que empiezo por aquí. Y ya vamos viendo. Esto tiene muchísimas estadísticas. Esto es un 5-5 que simplemente me roba una carta. O sea, el de 4 de maná jugable hoy día es mucho mejor que esto. No voy a estar sobrecargado a priori. Este por coste 4 está bien. Pero son puras estadísticas. Aún así creo que es el que más me gusta. Y aquí ya no sé bien qué hacer. Si esto, esto, incluso esto. El área de 4 de mago. No ha tirado todavía ningún hechizo. Es que la izquierda puede ser mucho mejor más adelante. Tampoco sé si debería tradear algo o no. Supongo que sí. Que tradeo. Mantengo un poquito el control de proteger tanto los débiles como los fuertes. Y esto, el siguiente elemental. Esta carta es el efecto del de 2 de maná. Pero mejor porque es más barato. Solo pierde uno de ataque pero baja uno de maná. Aunque el descuento es menor. Entonces a veces puede que el descuento sea más importante. Ah, es mago excavar. Vale. Madre mía. Está perdiendo muchísimo tiempo comerciando. Lo cual me sorprende. O sea. Es raro que no tenga nada mejor que hacer. De hecho, es siempre al revés. Vale. Puedo hacer esto. Empiezo por aquí, supongo. Esto es jugarlo primero por el 1 de armaduras. Perder tiempo, ¿vale? Quiero ir lo más rápido posible. Si lanzaste un hechizo del turno anterior. El próximo turno, esto está activo. Esto. Solo si lo juego ahora va a estar... Es decir, si juego este, este ya no lo puedo tirar. Yo este lo quiero tirar porque tiene muchísimas estadísticas. El señor del nuevo. Uy, Eja y Roleao. Qué mítico. El gesto en antiguo. Donde había muchísimas cartas así por la putísima cara de RNG puro. De 1 a 4. Por ejemplo, el chispazo era de 3 a 6. Este también de 1 a 4. Tormenta de Relámpagos, 2 o 3 daños. La destrucción elemental, 4 o 5 daños. Y así, me tienen un montón, ¿no? El propio poder de héroe es uno aleatorio entre los 4 totems. Y existía el de hechizos que estaba muy rotillo. Y entonces muchas veces el 25% de ese de hechizo era súper relevante. Vale, esto está activo a la vuelta. A ver si no le des aquí. Bueno, va a saltar aleatorio. Ha saltado aún fuerte. Eso sí, un poco malo, pero bueno. Sigue muriéndose, que es lo importante. Mira, marea de bordada. Esto me llena la mesa ya. O sea, esto ni siquiera me renta ahora. Lo tiraré cuando... Que me llene la mesa sea más relevante. Voy a tirar este ahora mismo que está activo. Sería un 3-3. Porque jugué. Lo último que jugué fue un coste 1, este. Y ahora esto, como tiré hechizo el turno anterior, también está activo. Importante el orden, mira. Doble marea de bordada. Porque lleno la mesa a tope. Diría que es mejor que esto incluso. Este solo me lo ofrece de estándar. Por lo que claro, la consistencia está mucho mejor. Fijaos que hay bastantes buenas opciones de cartas en el deck, ¿no? Buenas opciones. Opciones decentes, mejor dicho. Porque esto no está roto. Porque ahora hay que cargarlo, tal. Este es bastante más fácil cumplir la condición. Porque no tiene mucho hechizo. ¡Anda! ¡Qué bien, mago, créate tú ahí! ¡Ah, es verdad! Que no se activa el robo rápido en la primera. Vale, pues tiro un marea desbordada ahora mismo. De hecho tiene logro esta carta y todo. Y es que haya un exceso de marea desbordada gigante. Y en teoría la dos aprovechen muchísimo. No sé si tirar esto. Sí, el hechizo puede ser relevante. De hecho a lo mejor hay letal, no creo. Aplauso tronador. Esto es robo, ¿eh? De hecho es bastante robo ya. ¡Qué bueno, cabrón! Me roba tres. Porque esto es amalgama y por elemental. Llenamos la mesa. Que además llenar la mesa va muy bien para toque helado. Tenemos remanente corrupto el próximo turno de siete. Y esto. Mi rival se ha dedicado a no hacer nada en early game, ¿eh? No me ha hecho teclado, no me ha hecho esqueletos. Se ha dedicado a comerciar continuamente. Yo no sé si es porque es de esa gente que es en plan de... Tengo un montón de cosas muy... Que sé que tienen mucho más value. Si las juego juntas, me voy a esperar a combarlas todas juntas en lugar de jugar a tempo. O que simplemente ha tenido muy mala mano, o no sé. No sé si lo ha jugado en parte mal o las dos cosas. Pero bueno. Al final nosotros hacemos lo que hay que hacer en este juego. Que es jugar óptimo con tus cristales de mano. Ya está. La gente muchas veces se raya preguntándome en plan... ¿Pero cuál es la condición de victoria de este deck, no? Sé eficiente con tus cristales de mano. Ya está. Es el mejor consejo en general en Hearthstone. No, esto ya es imposible que se me vaya, vaya. Países vivas, nada. Ah, anda, anda. Igualmente es letal, ¿no? Tres y tres, seis... Sí. Pipo, pipo, pipo... Con esto es letal ya, ¿no? Sí. Voy a hacer este para ver si no tengo el logro en América y me lo saco. Pues parece que sí que lo tenía. O que no he cumplido la condición del logro. No me acuerdo exactamente cómo era. Pero vamos, ¿eh? Que te... Que pudieses invocar siete mareadas bordadas más en mesa o algo así y que no tuviese hueco. A lo mejor me lo saqué ya, puede ser. No sé. Este server lo logro. No lo tengo tan... En cuenta. Vale. Mano inicial. Me lo quito todo. Quiero coste uno. Muy importante cuando vas primero. Artificiero diría que antes que no jugarlo lo juego en turno uno. ¿No? Esta clase... ¡Wow! Se ha quedado tres cartas de mano inicial. Durísimo eso. Esta clase diría que... Con la pala me mata el burbujero. Entonces a lo mejor buscaría otra cosa. Complicado, ¿no? Está muy fuerte, pícaro. Está muy, muy fuerte. Vale. Intentar mantener cadena diría que es lo interesante, ¿no? Así que voy a jugar este también. No valoro tanto el tema de la armadura, ¿vale? Aquí esto lo llevas porque es una carta que encaja bien, ¿vale? La armadura en algunos enfrentamientos va a ser muy útil. Pero en general por uno de mana uno tres está muy bien. Fijaos, no haber hecho esto a la cabeza ni nada. Ahora me permite tirarlo aquí. Y no pierdo Value. Mantengo la cadena de elementales. Está bien. Vale. Eso me viene muy bien. Porque tenemos mucho mejor la curva de mana. Ahora ya hago este. Y el próximo elemental, el próximo tú, no tiene dos menos. No hago esto, ¿vale? No es tan importante el uno o dos. Y en cambio poder tirar, por ejemplo, remanente corrupto al top deck o una carta más cara. Abusar más del descuento es más importante. Tengo mano de dos hechizos. Es muy lento. Y por supuesto hacer algún play de estos, tirar esto a la cabeza que dice, ah, me pillo ocho de armadura y ya le meto esto. Estoy cediendo totalmente el tiempo de la partida. Yo lo que quiero es que mis esbirros sobrevivan para ganar daño todos los turnos. Eso es lo más valioso. Vale, esto es malo. Y diría que juego ya estos dos. Gasto esto... Estoy por hacer poder de héroes, sí. Porque esto es más valioso cuando se imbuya. Ya os digo, el tema de la armadura no es demasiado importante. Pierde un daño sin otra D.O. Esa es la diferencia. Aquí el problema es que puede que me interese guardar esto para una posible cadena de elementales más adelante. En plan, en el top deck o otro hechizo más. Pero es muy poco probable, ¿no? Voy a jugarlo ya. Aquí lo que no sé es si tradear o no. No gano nada a no tradear. No conservo nada tradeando. Y hasta que tradee él aquí es un daño más que puede ser relevante. Pero esta mano es bastante mala, sinceramente. La idea es que todos los tokens estos me van a ayudar a imbuir. Eso es molesto también, pero bueno. Vale, pero este turno es muy lento. Está bien. Él no progresa nada con este turno. De hecho, mi ideal es jugar a Esbirro. Y que esto me dé igual. No hay manera, hermano. Esta partida me está diciendo que toca perder y que me joda. Además, se me corta toda la sinergia de elementales ya. A ver, esto es letal. Esa es importante. Esa es buena. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es que ni siquiera lo puedo enfocar así, tío. Supongo que hago esto aquí. Mantengo el bichito este. Y ya está. Pero esto no pinta nada bien. Muy mala mano. He pillado todo el burst. De primera. Tú lo que quieres es precisamente los Esbirros al principio para ir presionando. De hecho, tiene pinta de que habrían funcionado muy bien los Esbirros en early game. Y ya luego, pues sí. Todo el resto de los hechizos face. Esto lo bueno es que se va a ir imbuyendo. Entonces no hemos perdido apenas value. El value que hemos perdido es que hay que volver a imbuylo, claro. Pero ahora sí, donde que cualquier elemental, que depende de haber jugado un elemental el turno anterior. La dura es vida. Mira, en este enfrentamiento sí que me quedaría sintetizar. Bueno, sintetizar te la queda genéricamente, es la pregunta. Sí, está bien quedarse sintetizar genéricamente, correcto. Sintetizar, burbujero, marea desbordada y elemental de cantos. Sí. Esto además le puede dar armadura en turno 8, así es que hay que ir rapidín. Vale, bueno, venga. Hay esperanza. Esto es interesante. Vale, y tradeo, ¿verdad? Ya tenemos tres minions para esto que se vaya imbuyendo. Recibe dos daños. Bueno, el efecto de este elemental, que es de Castillo de Nazria, es cada vez que el enemigo robe una carta, dos daños. Esta carta, curiosamente, es meta en salvaje. Porque como en salvaje hay mazos combo tan tóxicos de robar 100.000 cartas en un turno, esto lo countea. En estándar, como sí que hay mazos tóxicos, pero no dominan tanto... Sí que hay algunos mazos tóxicos de jugar y robar 100.000 cartas en un turno, pero no dominan tanto, no es tan rentable llevar esto. Pero sí. Curioso. Siempre han habido cartas que en estándar nunca han sido meta, pero en salvaje, en cuanto entró, fue perfecto porque monteaba dinámicas muy locas de salvaje. Por cierto, cuestión importante, tanto para Scar como para el gigante de acerita, como para marea desbordada en este mazo. Jugar elemental primero ese turno es relevante. ¿Vale? Es decir, juegas primero un elemental ahora y luego marea desbordada, que el efecto es más uno. Vale, ahora ya sí que le podemos matar a full cabeza, ¿no? Mira, hablando de... De hecho lo vamos a hacer, sí. Además esto se me va a imbuir de nuevo. Fijaos, pone uno. O sea, ahora mismo salen solo dos copias, pero yo tiro esto. Y ahora pone dos. Y salen tres copias. Importante eso. Y esto ya a cabeza. Ya le estoy yo por matar. A una seer full face es mejor poner algo de mesa porque esta mesa perfectamente es incluso más daño, ¿no? Y a lo mejor el rival puede sanarse y tal. Pero sí, yo estoy aquí buscando amenazar de letal ya. Porque además si no propongo mesa, el rival le permito que se centre simplemente en sanarse. Aquí no, aquí tienes que preocuparte tanto de la mesa como de la sanación, las dos cosas. Y además el astalor es un poco caro, por cinco de mal a cinco de chapa. Esto se va a seguir imbuyendo. Gracias a que hemos jugado también bichos. Ahora es todo mi maná, dos daños. Vale, pero no puede jugar al colosal. Eso es buenísimo. O sea, está muerto ya, ¿no? Evidentemente ni pierdo tiempo en... Sí, está muertísimo, ¿no? Lo siguiente. ¡Que el fuego te consuma! ¡Que el fuego te consuma! Anda, mira. Esta skin de caerzas, Ventir, tiene sinergia con la bola de fuego. Bola de fuego que ha sido siempre muy dominante en mago. Pero en el gesto moderno es una carta bastante obsoleta, curiosamente. Pero ha dado letal. Vale, nueva partidita contra Paladin. Vamos a ver. Esto tenía buen keep win rate. El problema es las áreas de pala. El haz prismático humilla esta carta. Y justo que salga pala me revienta. Esto diría que viene bien contra los bichitos de early game de pala. Aún así es los de pala agro, claro. Y el pala agro ya ha pasado a mejor vida. El 2-2 esto no va demasiado bien. ¡Qué incómodo esto! Esto diría que está bien, pero el haz prismático me lo humilla. Y supongo que buscar mejor early game. Si tuviese ya bichos muy buenos en early game quizá me lo quedaba. Es demasiado optimista esto. Me puede humillar muy fuerte. Y esto no está mal, pero tampoco es lo ideal. Ya os digo, porque efectivamente tiene el 2-2 o el huevito. Y esto es perder tiempo. Además quiero coste 1. Así que me lo voy a cambiar todo. Pero claro, el haz prismático me hunde el pecho. Vale, elemental de cantos. Fíjate, aquí Heiser 2-1-1. Sobre todo si me hace el 2-2 es perfecto. Esperemos que no haga escudo divino. Fantástico. Muy recompensado por haber hecho bien el mulligan. Qué importante este tipo de cosas, gente. Mucho más de lo que parece. Vale, próximo turno puedo hacer esto y luego este y este los dos bufados. Y luego este bufado por esto. Ya las perspectivas de curva son mucho mejores. Siempre insisto. El mulligan, la mano inicial, es la fase más importante de la partida. Porque es donde mayor combinación de cartas tienes para elegir. Y más decisivo es todo. Vale, voy a hacer esto, sí. Bastante fresquito. Empezamos la cadena de elementales. Haré esto y esto. Bueno, este puede que también. Depende de los bichos que salgan, ¿no? Ya no, esto ya no, porque se muere. Este lo puedo jugar ya simplemente porque es un 3-3. Diría que sí, que me renta hacerlo ya. Vale, importante el orden, gente. Ah, no puedo tenerlos todos activos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Claro, porque si hago este inmediatamente tengo que hacer este para el más uno, más uno. Entonces pierdo el poder jugar esto. Porque si hago esto, no puedo jugar entonces este sin gastar monedas. Y no quiero gastar la moneda. Tradear lo voy a hacer siempre. Y probablemente limpiar el minion en lo suyo. Vale, pues no voy a jugar esto. Uy, te calmas, ¿eh? Quiero maximizar codicia, aunque no vaya tan rápido. Al fin y al cabo ir muy rápido es malo para su área, ¿no? Vale, 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 vale. Mucho dominio de mesa en estos primeros turnos. Muy bueno eso. Esterráneos. Y aquí la idea es jugar en torno al área. O sea, le quiero tradear todo. ¿Cómo se lo tradeo? Sacrifico ya este. Tengo que sacrificar algo al principio. Y el segundo va a ser ya este. Este mola, pero... Además, lo que más me llama aquí hacer ahora mismo es a Elwin. Aunque pierdo la cadena de elementales. Vale, eso es importante también, sí. Esto sobrevive. Vale, hago esto y esto, ¿no? Sí. Sí, creo que es lo suyo. Este. Que sobreviviría al área. Y ya está. Y no pierdo más. Esto me ayuda a mantener cadenas de elementales. Y esto me ayuda a reponer mesas y me hace el área. Ya no me centro... Este... Diría yo que es un error de novato. Darle muchísima importancia a que este esbirro te sobreviva, ¿no? La gente pierde a veces el culo con estos esbirros que son value infinito. Protegiéndolo. Cuando a mí me sale mejor ya quitarle la mesa. Ya no puede hacer fuerza de la guardia. El área esta de buffar más dos, más dos. Y con el valor de ataque limpia todo. Porque ahora él no puede limpiar, ¿no? Está flipando. Dice, ¿esto qué hace? Eso lo que hace es sobrevivir ahora mismo a tu área de 3. De... Elas prismático, vaya. Que está bastante bien eso ahora mismo, sí. Que el tío va lento, hago esto y esto. Aunque puede que esté preparándose un turno para ir muy face. Vale, esto es durísimo para mí, gente. Porque limpiar esto... Me sale un poco caro. Aunque quizá me tengo que joder y hacerlo. Vamos a calmarnos. Se va a sanar un montón si no le limpio esto ahora. Y ahora solo se sanaría 4. Lo único que sacrifico dos minions. Pero son dos minions que mueren con cualquier área. Entonces yo creo que es lo correcto tradearlo. Luego hago este. Y así pierdo menos daño a face. Creo que sí. Que además el buffo este de más uno o más uno no es tan importante. Así es que sí. Vamos a hacer esto. Mantengo ya la cadena de elementales. Podría haber jugado esto, pero no lo veo necesario. Y ahora juego a Ewing. De hecho esto me ayuda a seguir manteniendo la cadena de elementales el próximo turno. Sin morirme con varia desbordada. Vale, ahora el nerfeo. Fíjate, el nerfeo no puede hacer poder de héroe con el buffo de esto o meter el área. Pero va a hacer lo otro. El haz prismático. Que es todo durísimo. Lo hace mal. Se sana menos. Lo hace muy mal. No se sana nada. Podría haberse sanado a full. Y la mesa es la misma. Y este es el problema, ¿no? Que esa mesa es muy dura. Pero bueno, yo hago esto. Si hago este primero es más mesa, efectivamente. Y ya es que cualquier otro área me hunde siempre. Me quedo sin recursos. No tengo otro plan de juego que... Nada más que all in. Así es que vamos a hacerlo. Y si le sale bien, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Copiar el escudito aquí. Llenamos toda la mesa. Esto ha sido de 6. O sea, de 5 más el original 6. O sea, máximo value de esto. No nos han sobrado minions. Y ya está. Cualquier otro área me revienta toda la mesa. Pero es lo que hay. O sea, es que el diseño de su mazo es muy bueno contra esta carta. Y por la derecha, además. Pues nada. No sé si ya podría ganar esto, sinceramente. Mira, ha perdido el... Ha perdido los 2,50% de resucitar terráneos. Que es lo que más le interesa. Pero da igual. Pues nada. Me comí el doble área. Supongo que este enfrentamiento es horrible siempre. Y es lo bueno de que hayan nerfeado tanto a Paladin. Que por eso imagino que Otsuna ha podido subir a Leyenda con este deck. Porque se habrán enfrentado muy pocos palas. E imagino que en contra. Cosas como Druida irá bien, ¿no? Todos los magos Tempo siempre han sido históricamente muy buenos contra los Druidas lentos. Druida lento, tanto evidentemente el Highlander. Como incluso el Dragón. Ese es un pelín lento. Entonces tienes que pelearle más o menos bien. El Antárboles ya, supongo que sí que tienes que ir decente. Porque alguno se habrá enfrentado que otro para subir a Leyenda. Así que bueno, eso. Vale, nueva partidita. Aquí está el famoso Druida. Y sí, me voy a quedar a sintetizar. He asegurado de que voy a tener una buena curva. Aunque pierda el turno 1, entre comillas. Pero yo creo que merece la pena. Vamos al lío. De hecho, el próximo turno esto está activo. Si me hace el cactus, se lo puedo matar siempre. Hola, esto. Esto es The Demon Hunter. Esto tarda muchísimo en despertarse. No lo haría, creo yo. Vale, esto está interesante. De hecho, a Druida, al que le llene la mesa, le hace muchísimo daño. ¿Qué hago aquí? Esa es buenísima pregunta. Esto es pensar muy a largo plazo, pero quizás rente, ¿no? O sea, es ahora o nunca, en gran parte. Podría hacer estos dos. No lo veo del todo mal. Este el problema es que ya pierde la activación casi seguro, ¿no? Este puede ir pegando de 3 todos los turnos y luego ya protejo con esto. Suena bien eso. Sí, vamos a hacer eso. Es que este, el que tenga en vestir a veces baitea, pero bueno, sigue siendo un 2 de mana 3-3. O sea, el Raptor y el Crocolisco están llorando en la esquina. Vale, meto estos dos ya, ¿no? Anda, mucho mejor esto, sin duda. Meto este. Sí, es Druida. Y probablemente sea Highlander, porque es lo que más le gusta a la gente. Además estamos en América, es más probable aún. Y todo lo que sea daño oportuno viene muy bien. No hay nada así rollo de en vestir, ¿no? Está el dragoncito de 3 de mana, pero bueno, entre esto y esto es lo mismo. Sí, esto lo juego ya por agresión total. Vale, esto no lo voy a tener activo nunca. Esto es carísimo. Este es el único jugable. Que era, me acuerdo de... Se jugaba en Druida Misión. Aunque luego hubo un mazo que lo llevaba por tempo. Creo que eran las primeras versiones de Druida en Sanchez. Qué tocho, tío. Qué mídico. Vale, eso es muy rápido. Vale, eso es lento. Fantástico. Congelaría y lo ignoraría si fuese útil, pero no sirve. Esto no sé hasta qué punto me renta hacerlo ya. Supongo que no. Esto diría que está bien, de hecho sí. Esto es muy bueno ahora mismo. ¿Y con qué complemento? ¿Este? Esto ya os digo, yo renuncio a jugar esto. Mi partida va mucho más rápida. ¿Verdad que tiene sin eje con Aewyn, tío? Al tener sin eje con Aewyn, quizá me interesa... Pero es que el daño por turno ahora es muy bueno, tío. Pero si tiene el dragón de 4, pierde algo de balúe. El grito de batalla si tradeo con esto. ¿Pero qué haría? Es que esa es la gran cuestión. Es que es mi turno más fuerte con bastante diferencia. Voy a hacerlo. Pensemos un poco. Sí, yo creo que es lo suyo. Y voy a tirar este ya. Que protege de forma pasiva al resto. Aquí, por ejemplo, me juega el típico que es más o menos grande. Sin provocar. Le meto la esquirla y gano un turno de más daño face, ¿no? Está bastante bien eso. Esto es lo que yo comentaba por lo que decía. Tradear ahí a lo mejor está bien. Pero aquí la esquirla va a funcionar muy bien. Esto viene perfecto para completar el turno de forma muy agresiva. Repetimos. Es la mejor con diferencia. Y congelamos. Esto viene bastante bien. E-Face. Tiro, tiro, tiro. Este si me tradea. Me limpia mucho que no lo creo. Esto va a funcionar bien. El próximo turno capaz que me renta hacer esto. Esto y esto para mantener la cadena. Aunque es perder el... Imagino que aunque estés letargos desmantienes la cadena, ¿no? Ah, no. No puedo hacer los dos, de hecho. ¿Cómo lo hago? A lo mejor tendría que haber pillado uno más barato. No, pero es que la... ¿Cuáles eran las otras opciones? No me acuerdo. Vale, eso es lentísimo ahora mismo. Ah, es Highlander. No es dragón, es Highlander. Seguro Highlander, probablemente, ¿no? Vale, pero no progresa en mesa. Esto está muy bien. Está bastante bien. Estos dos están decentes. A ver. Sí, estos dos es lo suyo. La cuestión es que hago con... Ah, no. Sí, tengo ya cinco minions. Tengo hueco de sobra. Esto. Esto. Ha salido esta vez con seis. O sea, me ha salido la segunda mejor opción. Y aquí... Este se lo ignoro seguro. Lo que no sé es si tradearle ese. De hecho, tradeo con esto. Para que con el hit de tres más bocado no pueda matar a este. Y que este mate algo más gordo. Sí. No hago el tradeare, enero. Que sería tradear con el provocar. Hago el trade. Capaz que tiene sinergia fuerte y quiero evitarlo. Vale, eso... Está bien, pero tampoco dramático. Es que parece que es Highlander, pero... Es decir, reno, pero con mucho duplicado. De hecho, ese dragón casi que me lo confirma. Que reno, pero con mucho duplicado. Este tío ya está muerto, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, está muerto. Esto es lo que os decía yo, que... Contra este meta de tanto druida... Este deck tiene que estar bastante bien. Y por eso me cuadra que Tsuna haya subido a leyenda con este deck. Anda, mira. Esto estaba bastante bien también para este match. ¡Mago muerto! Ah, no, no, no. Yo soy el mago, mierda. El mago muerto era la primera partida. Se me ha ido, tío. Claro, cuando hay juego yo mago ya... Pero bueno, este tipo de mazos de mago yo no los hateo, ya os digo. Yo los que... Los mazos de mago que hateo son los muy basados en hechizos. Particularmente con congelaciones. O muchísimos hechizos creados del bike. Como el mago rainbow. O mago con cuartada sólida. Nueva partidita. Burbujero es muy bueno. Me lo quedo... Ah, y el problema es que va mal contra el cactus. Esto va bien contra el cactus. Me lo quedo. Ah, qué raro. A lo mejor es Highlander hacer poder de héroes. No lo sé. Voy a mirar contra la druida en particular. Qué es lo que más renta de este deck. 1.600 y menos partida en rango alto. Sigue siendo muy bueno el burbujero pese a todo. De bronce a oro que hay más partidas, no. Pero de diamante leyenda que hay muchas partidas, sí. Irónicamente. No sé. A ver. Es que no tiene por qué tener el cactus. Esa es otra. Esto lo veo muy... Muy mierder quedárselo. Me lo voy a quitar. Y esto quedase la de forjar por forjar y en tu 1-3 activa. Olvídate, eh. Remanente, vale. No ha salido todavía el remanente. Vale, esto está muy bien para el próximo turno. Esta fue la que me quedé de mano inicial, ¿no? Siempre que juegas la que te quedas de mano inicial. Menos información para el rival. Y eso, el cactus o poder de héroe. Que pierda moneda, poder de héroe me parece bien. El cactus es lo que me preocupa. Pero bueno, la dura es vida, supongo. Sí, es que si no, ¿qué juego, no? Es que iré a la mucho más valiosa más adelante. Él puede no tener el cactus. Empezar yo curvando en bastante relevante, diría yo. Aquí el elemental de cantos es God. A ver si entra. Anda, que tiene en vestir. Vale, pues este. Es mi resplandor. Reflejos, es Balúe. Espiral cuesta activarlo. Reflejos está bien, sí. De hecho puede que entre el próximo turno, ya veremos. No pegan. Opciones. Esto ya, estos dos. Creo que esto ya está bien. Pierdo la cadena de elementales. No, da igual, no hay cadena de elementales que proteger. Vale, perretes. Los perros. Y este es para la mano. Tormenta. Lo que juegue el próximo turno, junto con esto, tormenta viene bien. Pero claro, la sobrecarga... No, esto solo sería el próximo turno. Yo el próximo turno podría hacer esto y esto. Pero ya perdería este. De este yo, yo no creo que me interese nunca. No sé qué me interesa más. Puede que sean... Puede que sean tárboles, sí. Todavía no sabemos si sean tárboles. Y esto es God contra antárboles. Y no está mal contra los otros druidas. Esto es para cuando tuviese más ventaja por la versatilidad de E-Face o que sea más barato. Sí, voy a piquear este. Tiene mucho más potencial. Normalmente tradear no está mal porque se va a sanar y luego se muere. Pero como tengo el área... Vale, no. Es dragones. Dan paguica por jugar dragones, chavales. No lo sabíais. Y no tradea. Curioso. Vale. Diría que esto ya está bien. Lo que no sé es si congelar. No creo que me rente demasiado congelar. Y probablemente esto esté bien también para sacar mejores trade. Vale. ¿Se lo mato ya para que se sane menos? ¿O pierdo daño? Se sana dos. Ahora solo se sanaría uno. Pero con esto a lo mejor lo remato y he perdido daño, sí. Es muy probable que con este lo remate, sí. O tormenta ya el próximo turno. Sí, creo que es perder daño. Todo este tipo de micro decisiones para mazos full a mesa como este son muy importantes, gente. Son muy relevantes. Por cierto, este mazo es baratísimo. Acabo de pensarlo. Solo dos épicas. Ya está. La legendaria gratuita. Hostia. Pues hay que meterlo en la miniatura del vídeo. Que el mazo es súper barato, sí. De hecho, voy a mentir exactamente cuánto polvo arcano, ¿eh? Copiar. Ventana incógnito. Ni una legendaria. 1.560 de polvo. Dios santo, hermano. Mira, y aquí la tormenta es god. Tormenta y este trade, ¿verdad? Sí. Y esto está bien, que está activo. Aunque no aproveche el embestir, pero está muy bufado. Mantengo la cadena de elementales. Y esto está a tupe. Vale, aquí varias opciones. Esto va a pasar siempre. Esto también. Y esto también. Las tres opciones siguientes son igualmente buenas. El trade value. Este face para sacar daño y tradear con uno de estos dos. Este porque tiene embestir y así saca un daño. Son todas buenas. Todas me gustan. De hecho, como ha sacado... Como ha pillado la de robar dragones, quizá tiene el del latigazo de 4, ¿sabes? El latigazo de 5. Entonces esto me llama más. Por el latigazo de 5. Un daño. Porque este esté más saludable. Áreas de druida. Sí. Además, el daño a cabeza contra este mazo importa bastante, ¿eh? Esto va a meter mucho. Además, una vez que ha perdido mucha vida, tradear primero con este para un bicho grande y luego esto, pues duele menos. Eso es durísimo. ¿Cuánto está? Vale. Puede que haya perdido aquí. Y la tormenta, tío. Qué bienvenida la tormenta aquí, ¿eh? Vale, pues sí. Voy a hacer... Uh, esto es durísimo. Aquí se puede perder fácil. Ir tirando de esto me parece una mierda. La tormenta estaba bien, ¿no? Da igual. Además, es que es más 2, más 2. Tiene dos bufos. Uno de los jardines y del otro. Nada, supongo que en este punto... A ver, espérate. ¿Y cómo va el tema de ir full face? Complicado, ¿verdad? Pero es viable. ¿Puedo matar esta mesa a cañonazo? Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar, pero no tiene buena pinta el game. Mira que está tocho lo que acabamos de hacer, pero... Nah, yo creo que se me ha ido. No está rotillo ni nada el golem dragón. Fíjate, aquí es muy importante que el tío haya tenido la cria chit-chap. Cria chit-chap, el rampeo sí que había llegado en un buen momento. Y... Bueno, ya esto ya... No sé si intentarlo con este. Nah, supongo que sí, que no perdemos nada por intentarlo. Esto para que se vaya embullendo. Esto de nuevo. Esto puede ser relevante. Más que el resto, sin duda. Vale. Esto face. Y poder de héroe antes que esto. Sí. Vale. Veo opciones de ganar full face, ¿eh? O sea, yo pillo bola de fuego el próximo turno y he ganado. ¿Qué te parece? No me muero, ¿verdad? Bueno, claro. No gana nada trapeando. Y al estraza tiene... Joder, hermano. Es que también el estimular le ha salido todo muy bien. Doble golem dragón. Sobre todo el primero en muy buen timing. Y tenía la bola de fuego. Era letal. O sea, fijaos. La increíble buena suerte que ha tenido mi rival de Kriachi Chap en doble golem dragón. Estimular a destraza. Que si hubiese fallado uno de esos elementos tan importantes y tan high roll. Habría ganado. Habría ganado. Una pena. Literalmente lo ha tenido todo. O sea, esto yo creo que habla muy bien de este mazo. Habla muy bien. Y además, muy importante este tipo de situaciones también. De buscar el letal. Buscar la condición de victoria. Que se puede. Y además, la micro decisión de tradear con el 4-4. Ir con el 1-3 a cabeza. También habría sido decisivo para ganar. Muy importante todas esas pequeñas cosicas. Muy, muy, muy importante. Habrá gente que dice. Madre mía, bien. Y lo está sobrenomizando. Has perdido igualmente. Que me has estado hablando. Amigo, si piensas así. No tengo nada que hablar contigo. Espero que estés disfrutando del vídeo por puro entretenimiento. Estas explicaciones las doy para el que le interese aprender y mejorar. Vale, teniendo sintetizar. Y habiendo visto que burbujero va muy mal contra el cactus. Me quedo solo a sintetizar y me lo quito el burbujero. ¿Vale? Si no tuviera sintetizar, me quedaría el burbujero. ¿Por qué? Porque me renta más. Asegurar tener custo y 1. Pese al riesgo del que tenga cactus, a no hacer nada en turno 1. Eso sería demasiado horrible para mí. Esto es interesante con estos minions. Eh, esto es de chamán y es muy fuerte la carta. Y este es el lagro. Y como es el lagro, me interesa, joder. Es que digo, como es el lagro, me interesa un montón ir con los bichitos ya. Pero claro, este activo es un más uno más uno. Vamos a ver. Esto viene además muy bien para matar eso. Uy, aquí todos los microtraves son súper relevantes. Esto a la vuelta, pues probablemente me interese hacerlo también. Yo creo que voy a esquipear esto ahora mismo. Y voy a hacer estos dos, sí. Quiero poder tradear lo máximo posible. Este, la habilidad de este viene muy bien. Se activa muy fácil con esto. Vale, este matcha verde era el que quería ver yo y que tiene que ser interesante. Porque este es el villano del juego ahora mismo. O sea, el druid agro está muy fuerte y en muchísimas partes. Bueno, villano, sí. Porque además la mayoría de la gente detecta perder contra este tipo de deck. Vale, eso me parece aceptable. Que él haga eso. A ver con qué aproveche el resto del mana. Es importante esto. Eso es un poco pérdida de tiempo, te lo compro. Y aquí... Uy, esto es buenísimo. Vale, vamos a ver. Esto se lo quiero matar, por supuesto. La pregunta es, ¿hago esto y esto o este? Está en amarillo. Sé que el poder del amarillo es fuerte. Sí, sí. Claro, la idea es que este puede tradear. Pero hay que tener en cuenta las... Las manzanas. Entonces me interesa más esto. Y el próximo turno hago este y el elemental. Y ya luego el 1 o 2 que me interese. Correcto. Sí, está bien. Y por supuesto, todos los tokens me interesa. Para que no pueda buffar con alma del bosque o la que buffa estadísticas. Fijaos que haber sacado este cuanto antes ha salido muy bien. Y no me he dejado haitear por el amarillo de este. Este de chamán y lo que hace es que en muchas estadísticas con embestir, pero tiene 2 de sobrecarga. Pero si jugaste un elemental en el turno anterior, la típica sinergia de elementales, no te da la sobrecarga. Lo cual está bonito. Así que casi siempre lo quiere jugar con un elemental antes. Que por cierto, al final, el chamán Highlander fue un mazo meta cuando analizamos las cartas de la expansión. Y una de las opciones era que el chamán Highlander fuera meta con kit de elementales. Pues no lo ha sido al final con kit de elementales. Vale, varias manzanitas. Aquí vamos a tradear a tope. No sé si puedo tradearlo todo. La pregunta del millón. Es esto, esto y otra cosa, ¿verdad? Esto pasa siempre. Esto ahora más uno, más uno. Importantísimo para el trade Evalué. Y esto es mejor siempre que este, porque me da una carta. Esto pasa siempre. Y la pregunta, ¿mato eso? Yo creo que sí, ¿eh? Esto es inútil, pero bueno. Sí, yo creo que me interesa tradear. Vale, estamos controlando mucho la mesa. Y esto, al próximo turno puedo perder estos tres. Y saco este, muy activo. Y recupero la mesa a tope. Lo único que esto me baitea un poquito, el aprovechar el imbuir. A lo mejor me interesa más ir tirando toques de helado. Ya veremos, ¿eh? No hay que dejarse llevar por el value de esto, sino más por el ganar el tiempo. Esto es un chiquitico. De hecho, esto tiene utilidad ahora. Ah, vale. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Le estamos ganando muy bien los micro traders. Vale, esto sucede siempre. Esto sale muy eficiente. ¿Y qué hago con el resto? Es la gran pregunta. Tiro esto elemental de coste 2. Quizá tendría que haber empezado por aquí. Es posible, pero bueno. Ya es tarde. Me queda un hechizo más para que esto me dé 4 de ataque. Gasto una esquina. Puede que me rente gastar un toque de helado, ¿eh, gente? Hostia, otra vez este. Qué bueno. ¿He jugado elemental? Importantísimo eso. No. Entonces debería de jugar elemental, seguro. ¿Hago doble 1? No veo mal hacer doble 1, ¿eh? Este activo me interesa bastante y no quiero perder la cadena de elementales. Sí, creo que es lo mejor. También puedo congelar cabeza y tradear aquí, ¿eh? No lo veo mal tampoco. De hecho, creo que es lo mejor. Me evito más bufadores y además que el poder de héroe no me mate esto, si no tiene mi mejor play. Sí, está bien. Esto se me antoja un poco lento, pero la idea es que esto está mamado y funciona muy bien. Y este está cerquita de estar activo. Seguimos manteniendo el value del toque helado, que también está gracioso. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Ahí las microgestiones ahí están saliendo decentes. Tiene pinta de que voy a hacer esto y esto este turno. No, no puedes. De hecho, no sé por qué no he hecho la manzana, sinceramente. Es porque... ¿Jugador play? Vale, pues sí. Seguimos tradeando todo. A ver. Son cinco. Está muy bien eso, ¿eh? ¿Le puedo ignorar este ya? Hmm. Hmm. Exactamente. Yo creo que ya es momento de esto, que es perder tiempo en no hacerlo. La cuestión es que entonces... Estos son cinco. Entonces quizá me interesa tradear así. ¿Tirar este ya face directamente? Oh, es que lo de face... Creo que es un poquito... Un poquito tal. Pierdo el minion. ¡Ay, me cago encima! Podría haber imbuido esto un poco más. Sí, creo que lo voy a hacer. Se ve raro, pero creo que renta. Este podría haber estado imbuido uno más, pero bueno. Aquí es que no me gusta nada tener que tradear estos dos aquí. Y creo que esto está muy bien ya. La marea desbordada, gente. Aquí lo tenemos. Y ya es que sí que podemos plantear una partida face, ¿vale? Entre esto, esto, esto y este, que también ya está activo. Ya sí que podemos hacer la transición por fin a cabeza. En plan, él juega ahora el último aliento y ya no me importa tanto. Y cosas así. Vale, exactamente. Yo creo que sí. Además es que... Muy probablemente ya... Vale, sí. Me va a rentar ir full face ya. Aunque limpiar eso... Vale, sí, exactamente. Es que tengo muchísima comodidad y muchas más cartas. Y eventualmente esas cartas funcionarán para ganar. El elemental de tres semanas es... He tradeado bien con el antarbol sin último aliento. Y todo eso. Pues bastante tocho, la verdad. Además me gusta este vídeo porque normalmente este tipo de mazos... La gente los infravalora muchísimo, ¿no? En plan de... No, es que estos mazos son una mierda. Los juego y me va mal. Y a este tipo de mazos le pasa... Lo que es muchos mazos baratos. Que son agresivos. Y normalmente la gente juega mal los mazos agresivos, barra agro... Porque hay que ser muy óptimo jugando a tempo, jugando a curva. Las decisiones difíciles en los primeros turnos. Todas las pequeñas decisiones cuentan mucho. El cuándo aguantarte esto para rampear un esbirro. Cuándo jugarlo cuanto antes. Cuándo tirar por el value de esto de imbuir o gastártelo ya inmediatamente. Todas esas micro decisiones importan muchísimo. Y claro, no es intuitivo. ¿Sabéis cuál es un mazo muy fácil pero caro? Este. Decapestes. Además, efectos muy llamativos. Muy fácil. Tú que si bastón turno 1, peste turno 2, peste turno 1, peste turno 2, peste turno 4... El resto de turnos las vas jugando las otras cartas por su curva de mana y ya está. Tienes muy pocas decisiones. La curva de mana es muchísimo más cara. Y vas curvando. Y es sencillito. Y es muy fácil. Puedes jugar muy fácil. Que a mí me encanta decapestes. No lo estoy criticando. Simplemente que muchas veces los mazos más caros son casualmente más fáciles. Y encima de todo con efectos muy llamativos. Como son las pestes, súper valorados y súper populares. Pero en cambio a lo mejor hay mazos igualmente efectivos. Solo que son más difíciles de jugar. Con mecánicas menos bonitas, menos llamativas y tal. Así que una vez más, un mazo que nos muestra que este juego, si quieres, puedes jugarlo de forma muy asequible. De forma totalmente gratuita. Nada más gente. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Si así ya sabéis, apoyadlo con un me gusta y nos vemos pronto. Hasta otra. Tu mundo está condenado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!